Y esto dice, compadre, juguete con el caso, queremos que ustedes chumpen, compadre, y se diviertan de lo grande. Y esto dice así, compadre. Y esto dice, compadre, juguete con el caso, queremos que ustedes chumpen, compadre, y se diviertan de lo grande. Y esto dice, compadre, y se diviertan de lo grande. Y esto dice, compadre, juguete con el caso, queremos que ustedes chumpen, compadre, y se diviertan de lo grande. Y esto dice, compadre, juguete con el caso, queremos que ustedes chumpen, compadre, y se diviertan de lo grande. Y esto dice, compadre, juguete con el caso, queremos que ustedes chumpen. Y esto dice, compadre, juguete con el caso, queremos que ustedes chumpen, compadre, y se diviertan de lo grande. Y esto dice, compadre, juguete con el caso, queremos que ustedes chumpen. Gracias por ver el video.